Como podéis ver, esta no es la bicicleta que suelo utilizar habitualmente en carretera, me la han dejado por unos días y eso me da para explicaros dos características claves de los pedales Fabero con potenciómetro. El primero de todos es salta a la vista, cambio de bici pero sigo teniendo potenciómetro, simplemente cambio los pedales de biela y ya está. Y segunda característica, estos pedales solo se tienen que recalibrar cuando se cambian de bici, no antes de cada salida, como sucede con muchas otras marcas. ¿Qué os parece a vosotros?